Entonces, ¿qué ganamos nosotros con distribuir la riqueza? No ganamos absolutamente nada. Lo que tenemos que distribuir son las técnicas por las cuales se produce riqueza, son técnicas mentales. Repito, se trata de transformar la sociedad, pero la sociedad transforma a los hombres. Se trata de transformar a los hombres, los hombres transforman a la sociedad. Y si no es así, si no transformamos al ser humano, no tenemos prosperidad ni felicidad jamás, nunca. La clave está allí y todo lo otro que se haga, Marcelo, todo lo otro que se haga sin transformar radicalmente el sistema educativo concebido desde el nacimiento, desde el embarazo, desde el nacimiento, desde el embarazo, hasta la vejez. Si no hacemos eso, como el problema del país, repito, no es el principal problema, es el único problema. Si no hacemos eso, Marcelo, yo creo que todo lo demás es basofia, es bosta de vaca, todo lo demás que se haga es bullshit, bullshit y nada más que bullshit. Todo lo otro que se haga, se transforma primeramente al hombre, a los niños, a los estudiantes, a todos los adultos del país. Aquí está la clave de progreso y la única posible. ¡Gracias!